Querido Nortichef, ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo también estoy bien, no, no me puedo quejar, a que me quede jodando a peor ¿Qué onda? ¿Qué hacemos hoy? Ya, vamos a hacer hoy uno de los platos que más me gustan, sin duda es uno de mis preferidos de la cocina mexicana Vamos a hacer chiles rellenos Vamos a necesitar chiles rellenos, no se necesitan muchas cosas, lo que necesitamos es paciencia, hacer las cosas con calma, fijarnos en ciertos tips para que todo salga como deseamos para tener un buen resultado Porque hay de chiles a chiles, verdad, ahora sí que hay calidades y en el punto fino es donde se nota la buena mano, la diferencia Entonces vamos a tener mucho cuidado con ciertas cosas Lo primero es pues tener nuestros chiles poblanos, muy buenos chiles, que estén bonitos, que se vean pues sanos, que se vean pues lisitos, verdad, que tengan una buena piel, una buena consistencia, que no estén viejos Vamos a preferir aquellos que tienen el rabito, porque nos va a ayudar a maniobrarlos mejor Vamos a requerir en nuestra preparación huevos, con lo que vamos a hacer el capeado ahí de los chiles Vamos a usar la batidora, si es que la tienen disponible, porque tenemos que hacer un tipo de tún para nuestros chiles Si no tenemos batidora, pues con el batidor de globo o con un tenedor Vamos a lograr, vamos a usar un poquito de sal, que es alguna cosa que algunos cocineros no usan Pero sí, sí lleva un toque de sal que vamos a por ahí a colocar Y bueno, lo primero va a ser colocar nuestros chiles en la lumbre Vamos a irlos dándole unas vueltas Eso nos va a ayudar después a desprender la piel cuando metamos estos chiles en una bolsa Pues vamos a meter una bolsa y eso va a ayudar a que se desprenda la piel Vamos a poder limpiarlo Hay que tener cuidado a la hora de asarlo, que sea un asado parejo, uniforme en todo el chile Pero que no se nos vaya la mano, porque si se nos va la mano se va a aguadar todo el chile Y la textura no va a tener la firmeza que se requiere a la hora de morderlo Incluso corremos el riesgo de que se reviente muy fácil el chile Porque la piel ha quedado muy aguada Si no lo asamos lo suficiente, ¿cuál va a ser el problema? Que va a quedar muy duro Entonces es lo que les digo, hay puntos finos en esta preparación Entonces hay que ir observando, haciendo con mucha impaciencia Bueno y eso si, esos chiles bien lavados Ahorita ya están bien lavados, vamos a ir haciendo este proceso Los rellenos, estos van a ser chiles rellenos Vamos a hacer un corte en el chile ya que lo hayamos limpiado, que le hayamos quitado la piel Y los vamos a rellenar Los rellenos ahora si que son a imaginación Yo voy a usar una mezcla de queso panela y queso chihuahua Bueno en este caso queso menonita, que es uno de mis preferidos por sabor y consistencia Así es que vamos a darle a esto Ya que están nuestros chiles lavados, los vamos a llevar a la hornilla Vamos a llevar los chiles a la hornilla Y pues les vamos a estar dando vueltas Que agradable empiezan a crujir Bueno están crujiendo porque están un poco húmedos También por lo verde Vamos a ir revisando nuestros chiles Miren y luego empieza ya a patemarse Ahí va avanzando el tatemado de estos chiles El aroma que va soltando Mientras están así asando, se están tatemando Y luego empiezan a salir el apetito con el aroma que van tomando Que van regalándonos estos chiles Y nomás ahí va, ahí va Ya estamos empezando a tener un tono parejo Este ya casi está Para dejarlo un poquitito de un lado Y vamos a seguir con los otros Porque están varios chiles ahí en fila Ya que el chile está bien tatemadito por todos lados Vamos a meter en una bolsa de plástico Para que sude y suelte el pellejo Aguas porque las pinzas pueden estar bien calientes Y si la pegan ahí en la bolsa Se va a quemar la bolsa Lo van a quemar con las pinzas calientes Entonces abusados no la van a pegar ahí en el plástico Nomás ahí lo sueltan y lo cierran Lo cierran para que vaya sudando el chile Ahorita vamos a meter los otros chiles No necesitan una bolsa para cada chile Y pues vamos con los siguientes chiles Bueno ponemos nuestros chiles Los vamos a meter en bolsas de plástico De preferencia bolsas nuevas Los tuve que poner en dos bolsas Porque no entraban todos en una sola bolsa Y la idea es que dejarlos un ratito Para que suden con el calor que ya tienen Sienten bien calientes que están Pero les podemos ayudar también Poniendo un trapo encima Para que se conserve más el calor Ahí los vamos a dejar un buen de minutos Unos 15 minutos, 20 Bueno donde ustedes luego ya sientan Que también los van a poder manipular Para quitarles la piel No se van a quemar a usados Bueno pues ya vamos a sacar ahí Los primeros chiles Los que tienen más ratito ahí Reposándose aguas con Con las quemadas Insisto Y bueno pues ya solito se va Se va a ir viniendo La pielcita del chile Y ya dejarlos ahorita listos Para hacer un corte Un corte que va a hacer No va a ser de lado Va de lado a lado Pero no nos vayamos hasta los extremos Para que no se reviente tan fácil Vamos a hacer la incisión Con el suficiente espacio Para meter el relleno Pero no irnos hasta los extremos Hasta las orillas Bueno ya que tenemos los chiles limpios Va a ser momento de hacer una pequeña incisión Por donde vamos a meter el relleno Revisen si alguno de sus chiles Se reventó por alguno de los lados Si se reventó por algún ladito Si le hice un agujerito Pues ese va a ser el lado mejor Para hacer la incisión Como aquí en este caso En este chilito Una pequeña rajadita aquí Entonces vamos a hacer la incisión Por este lado Acuérdense no se vayan hasta el extremo Empiezan acá Un poquito más adentro Y igual del otro lado también No se me vayan hasta el extremo Si quieren sacar las semillas Pues lo pueden hacer Lo que les comentaba Vamos a tener cuidado A la hora de maniobrar el chile Vamos a tratar de De zapar lo más que podamos Las semillas Y las vamos a sacar ahí por un lado Llevo el momento de rellenar los chiles Vamos a poner el queso En esta ocasión Siguiente paso Vamos a A ponerle un poco de De harina A la A la parte exterior del chile Para que se le pegue bien El capeado Que le vamos a A poner Entonces Sale una maquilladita Ahora si que el chile No cambió Cambió de De verde a blanquito No como Michael Jackson Que quería ser blanco Estos chiles cumplieron El sueño de Michael Jackson Y ahora pues Vamos a Usar un huevo Por cada Por cada chile Que tenemos Vamos a separar Lo que es la La clara de la yema O sea la parte transparente De De la parte naranja La vamos a separar Las claras Las vamos a Abatir aquí Para De manera que espumen Y que agarren Una consistencia En la cual Vamos a decir Que si volteamos El recipiente Ya no se van a Caer Esas Esa espuma Que logramos hacer Entonces vamos a Darle Ya que logramos La consistencia Adecuada Como vamos a Saber si es Adecuada Pues Primero Lo que es La visión Pero sobre todo Si voltean Ustedes Su recipiente Y el betún No se cae Quiere decir Que Ahí estamos En el punto Si quieren Se lo pueden poner Arriba de la cabeza Si quieren Algo más extremo Y ahora si En este momento Vamos a A ir agregando Las yemas También Uy Ya que el aceite Tomó Temperatura Va a ser Momento De hacer El paso De la muerte Que bonito Está quedando Como ven Les gusta Como está quedando Tengo que Me voy a comer Todos los chiles Podría estar Toda la vida Perdón Podría estar Toda la vida Comiendo chiles Relleno Para mí Es una Una delicia Entonces recuerden Lo pueden Rellenar De Este De picadillo De deshebrada De quesos No sé Hasta de cochinita Pedir Lo que se les ocurra Le pueden meter Al chile Nomás que sea Un relleno Ahí Más o menos Consistente O que se pueda Derretir Imagínense Uno así De De queso Bueno Yo iba a decir Marcas Pero mejor No digo Bueno No dejen De comentar No dejen De seguirme Y de Pues poner Sus comentarios Lo que les guste Lo que no les guste Lo que quisieran Lo que haya quedado Duda Esta receta Está Muy sencilla Los ingredientes No tienen mucho Pierdenlo Más la paciencia Y un poquito A poco En el proceso Y disfrutarlo Y ahora sí Quentarnos a Disfrutar El chile Relleno Saludos Nortechef Cuídense Gracias por seguirme